Luis Miguel Víguez, vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 y profesor de la Facultad de Medicina de esta misma Casa de Estudios. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buena tarde. Hola, Alberto. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Saludos a la auditoria. Mauricio, es daño colateral esto. No solamente es una tragedia el perder a tantos y tantos mexicanos, a tantos seres humanos en este país y en el mundo entero, pero ¿qué pasa con esos pequeños que se quedan de pronto con el enfrentamiento de una nueva vida? Sí, es uno de los muchos daños que genera la epidemia, que no lo identificamos tan rápidamente, que no lo podemos percibir tan rápidamente y que ya ahorita se va acumulando, se siente ya, pues ya hay mucha información para eso. y son... es algo que supera la capacidad institucional, ¿no? Imagínate un plan que esté pensando, bueno, ¿qué va a pasar con todos los que perdieron a un padre o a una madre o con todos los que perdieron al sustento de la familia? Se están reconfigurándolas. ¿Cuál se sabe en México estas cifras, con certeza? Ya. Bueno, hay una publicación muy reciente de la revista Lancet que dice que en México ha habido alrededor de 131.300 huérfanos por la pandemia, desde que comenzó hasta abril del 2021. Aquí tienen, en ese análisis, tienen clasificado cuántos han sido los que perdieron a su mamá, que son alrededor de 33.000, los que perdieron a su papá, que son también como casi 98.000, y cómo, pues, se han ido recuperando o reacomodando estas familias, ¿no? Sí. Aquí sí me llama la atención un poco que tenga que ser una revista de Gran Bretaña la que saque estos datos, pero porque en México no hay una cifra. Bueno, yo creo que el gobierno debió haber calculado este drama adicional de las muertes del COVID para intentar darles un apoyo directo, ¿no, doctor Mauricio? Bueno, es una revista prestigiada, es un grupo internacional que analiza los datos mexicanos. O sea, no es que ellos tienen sus datos, sino que analiza los datos mexicanos. De hecho, en parte, México aparece en primer lugar de los 20 países que estudian con detalle en esta publicación, y se puede hacer gracias a que los datos de México sí están disponibles. Sí. Seguramente los datos de Brasil no están completos, los datos de India ni de Chiste están completos. Entonces, como lo de México sí está muy a la vista y muy bien, pues lo trabajan muy bien. Bien, esto también va de la mano con el análisis de exceso de mortalidad, Alberto, que me parece que es también muy importante porque a veces puede existir en el imaginario colectivo esta idea de que no se sabe cuántos muertos hay ni dónde van ni qué pasa, ¿no? Pero justamente para eso el mismo gobierno hace un análisis que se llama análisis de exceso de mortalidad y que ahorita ya podríamos decir tranquilamente que hay alrededor de 360 mil muertes relacionadas con COVID. Ok. No nada más las que reportan directo por COVID, que son 235 mil, sino... Sí, van a 241 mil, ¿no? Va hasta el reporte de ayer, 241 mil, pero en realidad por exceso de mortalidad pueden ser 360 mil, si no es que más, doctor. Son. Son 360 mil y en realidad son 501 mil muertes más de las que tendría que haber habido en un periodo regular de lo que llevamos de la epidemia. Entonces, justamente todo esto pues pega, ¿no? Y es un drama, el reportaje es muy bello porque justo retrata como pues un pariente o un amigo o alguien se va a tener que hacer cargo y va a tener que entrarle ahí y definitivamente a nivel institucional tiene que haber un apoyo para que los gobiernos estatales, municipales, incluso federal, tengan forma de responder a estas infancias que se están quedando pues completamente lastimadas. Es una generación que puede estar lastimada completa, completa, porque si alguien de manera humanitaria, caritativa, algún amigo, algún familiar lejano dice pues bueno, yo me encargo, pero obviamente no es lo mismo. Entonces esto va a tener repercusiones sociales. Totalmente, y en el mejor de los casos que lleguen a un hogar bello, a un hogar amoroso, esos pequeños, pero en el peor pues llegarán a un sitio donde haya maltrato, donde haya abuso, donde no haya condiciones. O sea, sí tiene que haber una institución que regule eso, que supervise, que acompañe ese proceso, porque no solo es el asunto de la vivienda, pues sí, sino todo lo demás, lo que va a ocurrir en la escolarización de esos pequeños en la educación y en el acompañamiento, ¿no? Los valores, los ejemplos. Totalmente, totalmente. Híjole, qué difícil. Y el panorama es sumamente desalentador, doctor Mauricio, porque esta variante delta le está pegando a los jóvenes y a los niños ahora. Sí, lo que estamos viendo ahorita justamente es, primero, pues que sí está aumentando la variante delta, pero justamente la confianza de la vacunación lo que está generando es que se contagien los adultos, pero ya no se enfermen y lleven el virus a sus casas y contagien a sus adolescentes, a sus niños, a sus niñas. Y entonces está habiendo un incremento importantísimo en la proporción de menores de 18 años contagiados y eso, pues va a traer también consecuencias importantes. No olvidemos, Alberto, el COVID deja secuelas durante varios meses. Sí. Y esta gente, pues seguramente va a tener problemas para la escuela, para el trabajo, para el desarrollo, ¿no? Entonces hay que, también ahí hay que, pues hay que procurar que los que ya se vacunaron se sigan cuidando y que cuiden a los que no están vacunados en su comunidad, en su grupo, porque el virus ya va a encontrar. Y que ahora sí, doctor Mauricio, se ponga atención de que los niños son personas vulnerables ante este COVID-19 y su variante Delta. Por ejemplo, hay organizaciones de fútbol, soccer, o de básquetbol, o de fútbol americano infantiles que están atreviéndose a llevar a los niños a entrenar y a juntarse. ¿Eso es peligroso? Sí. O si hay que hacerlo, ¿qué diría usted, doctor Mauricio? Bueno, desde luego hay algunas actividades que se pueden hacer con cuidado, con precaución, con las medidas de seguridad sanitaria, sobre todo si son en aire libre, este, ¿no? Y que se puede controlar eso. Lo que no está bien es hacer actividades sin cuidado, sin protección. Y eso lo encontramos fácilmente en las actividades sociales de la familia, de los amigos, porque ahí se relajan todas las medidas, se junta la gente, se contagian entre ellos, y ni cuenta se dieron ni supieron por dónde les llegó, precisamente porque el que lo hicieron, que lo llevó estaba vacunado, ¿no? Cada vez hay más datos de que esta variante delta sí puede contagiarse a través de los vacunados y meterse a y encontrar a los que no están vacunados. El virus no va a descansar hasta que no encuentre a todos, a todos. Todos vamos a tener que estar en esa situación, doctor. Todos vamos a tener que estar o vacunados o contagiados. No hay de otra, ¿eh? Eso, eso, denlo por hecho. Entonces, pues qué mejor estar del lado de los vacunados, completar esquemas y proteger a los que no se están vacunando todavía. Todavía se van a tardar las vacunas para los menores de 12 años. Eso todavía no está listo. Incluso ahorita ya en Estados Unidos les pidieron más información para eso. Van a tardarse más los estudios y tenemos que protegernos. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que ya se decida vacunar a los niños? ¿Y de qué edades a qué edades se podría estar planteando esta vacunación? Ahorita las vacunas están aprobadas en Estados Unidos para mayores de 12 años. En México también hay una. Pero aquí el asunto más bien es la distribución de las vacunas en el mundo y la protección de los grupos vulnerables de los adultos, que es donde pegó la epidemia fuertísimo y donde ha pegado fuertísimo. Entonces necesitamos que estén protegidos esos, necesitamos que se defina lo de los grupos más vulnerables que quieren más protegidos y seguir protegiendo a los infantes. Y en cuanto esté completa la información de los estudios clínicos, evaluar y ver si vale la pena también vacunar a los menores de 12 años o simplemente con las medidas generales y los adultos vacunados y con eso ya podría ser suficiente también. Mucha gente se preguntó, doctor Mauricio Rodríguez, que al principio, o bueno, todo el año pasado, el 2020, le pegó el COVID a los adultos mayores, a la gente de 50 años, a los de 40, pero a los menores no. ¿Por qué ahora sí está ocurriendo eso? Bueno, porque justamente la primera parada que encontró el virus fue ahí, fue con ellos y todos los pequeños estaban muy protegidos y todos pues había ese colchón de protección hacia ellos. Ahorita con los adultos confiados, ya vacunados, el virus ya no se detiene ahí, el virus ya logra a su siguiente etapa, a su siguiente escalón, que serán los adolescentes, los menores de 20, los adolescentes y los pequeños menores de 12, ¿no? Entonces, eso tenemos que asumirlo como una realidad y justamente seguirnos cuidando. No pasa nada, ya estás vacunado, pues síguete cuidando, sigue usando el cubrebocas, evita lugares cerrados, no te juntes con personas de otras casas, viaja con precaución, aíslate si estás enfermo, las medidas que ya sabemos. Sí, hasta que digamos que la mayoría esté vacunado, ¿no, doctor? Eso se calcula que para noviembre o quizá diciembre, al menos de los 18 años en adelante, ya todos estaremos vacunados con dos dosis. De ahí podríamos empezar a pensar. Sí, probablemente antes, Alberto. Ojalá, ¿no? Ojalá, dicen que en octubre, ¿no? Pero bueno, esta semana se interrumpió la vacunación para los de 18 años porque no hay vacunas, pero esperemos para octubre o noviembre, ¿no? Pero mientras llega eso, que ya no es mucho, sigamos con esta costumbre de extremar precauciones. Sí, y completar esquemas. Los que ya empezaron con una dosis tienen que completar su esquema. Es importantísimo. La protección, la mejor protección es con las dos dosis, en el caso de las vacunas de dos dosis. Si ya tienen una vacuna de una sola dosis, no es necesario ponerse dosis adicionales. Y lo más importante, como lo dices, es seguirnos cuidando en lo que esto sigue avanzando. Tenemos ahorita que romper la transmisión del virus en la comunidad. El virus ya está ahorita circulando en la comunidad como si nada. Hay que romperla, no hay que ir a fiestas, no hay que ir a reuniones sociales, no hay que ir a comidas familiares. Ahorita hay que aislarse, volverse a proteger y darle chance de que se rompa ese ciclo para que podamos estar viendo hacia septiembre regresos a clases eventualmente. Empezar desde ahí, entonces. Doctor Mauricio, le voy a pedir que se espere con nosotros un momento, si así nos lo permite. Y porque hay una pregunta interesante. Hay profesores que se vacunaron con CanSino, pero tienen desconfianza y no saben si vacunarse con otra marca, pero de eso vamos a platicar en un momento más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Doctor, muchísimas gracias a ti por continuar con nosotros. Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 y profesor de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios. Hay gente que se vacunó con CanSino, muchos profesores, que es de una sola dosis, pero con tanta información que hay y desinformación, pues dicen, no, es que esa vacuna no es buena y ya me toca vacunarme por edad con otra marca. ¿Qué hay con esto? Sí, llevamos viendo esto ya mucho, porque desde los de 50 decían, pues ya me tocaría por edad, o los de 40, los de 30, ¿no? Sí. Cuando lo que les decimos es, si ya tienes la dosis de CanSino, es suficiente por ahora. Ok. Esa vacuna te protege contra la enfermedad grave, eso está probado en los estudios que se han publicado hasta ahora, te protege contra la muerte, desde luego, y desde luego tampoco, o sea, no puedes descuidarte ni exponerte, tienes que seguirte protegiendo. Sí. Entonces, en vez de buscar ponerte otra vacuna y quitarle esa dosis a alguien, pues mejor conserve el cubrebocas, procura la sana distancia, el aislamiento y esto, ¿no? Entonces, no es necesario ponerse ni dosis adicionales, ni esquemas adicionales. Porque todavía no sabemos ni siquiera si nos tenemos que refrendar la vacunación, ¿en qué tiempo, verdad, doctor? Todavía no lo sabemos. Exactamente. Y no sabemos ni en qué tiempo ni quién es. Lo más probable es que en algunos meses se pueda tener información suficiente como para decir, a ver, los que tengan tales y cuáles características sí van a recibir una dosis adicional. Los que hayan recibido tal vacuna en tal tiempo van a recibir una dosis adicional de este, de otro tipo de vacuna. Entonces, eso todavía no se define. Sí. No puede quedar ahorita en la elección individual. Hay que hacer, pues hay que hacernos parte de la estrategia nacional, ¿no? Entonces... Y aquí lo que nos está demostrando en estos momentos la vacunación es de que Sputnik, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, todas están funcionando. Incluso CanSino está funcionando. Sí, todas están... Vean las curvas de México. Los que están mal y graves son los no vacunados o los que tienen un esquema incompleto. Y todas ya han demostrado, cuando menos las de las grandes y de las más... de las que publican más cosas, que sí funcionan contra las variantes. Sí. Ya Lancet... Bueno, ya han publicado en Lancet y en otras revistas que Pfizer, Astra, Sputnik, Johnson & Johnson, Sinovac, incluso Moderna, que sí funcionan contra las variantes Delta, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí el mensaje entonces está claro. Hay que vacunarse, cumplir con el esquema de vacunación que en muchos casos son dos dosis, sigamos utilizando el cubrebocas, evitando las conglomeraciones en espacios sobre todo cerrados, evitemos estar... Si sentimos algún síntoma de inmediato reportarlo, más vale prevenir que empezar a esparcir el virus. Exactamente. Sí. Imagínate, Alberto, una persona que comienza a tener síntomas ya lleva tres días contagiando. Imagínate a qué hora vamos a parar esto. Entonces, en cuanto tenga síntomas, detente, busca hacerte una prueba rápida. Si no tiene síntomas, al cuarto día del contagio busca hacerte una prueba de PCR y aislarse cuando menos diez días. Sí. Si logramos hacer esto, vamos a romper la cadena de transmisión en la comunidad. Y esperemos llegar a un fin de año en mejores condiciones. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Rodríguez Bocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de expresarnos estos comentarios tan importantes en estos momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Saludos al auditorio. Claro que sí. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Meganoticias. de la Comisión 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 de